Hola, un saludo a toda la comunidad Pet Industria de Colombia. Nos encontramos en compañía del Dr. Alejandro Paludi, quien es ya reconocido aquí en Los Gatos en la Clínica Diaria. Doc, bienvenido y pues un saludo aquí a todos los que nos estén viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por el recibimiento acá en Colombia, donde siempre me siento tan feliz de venir. Bueno, ya estamos en el tercer día, estamos finalizando el Congreso. ¿Cómo ve usted internacionalmente, en su región, en su país y en nuestro país, la medicina orientada al gato? Bueno, indudablemente, yo que hace muchos años que estoy en el tema de felinos, ha sido un crecimiento exponencial con respecto a otras ramas de la veterinaria. Colombia, esto crece, es indudablemente muy grande a nivel, no solamente de este país, sino de otros países, pero Colombia seguramente debe haber sido uno de los países que más creció con respecto a la medicina felina. O sea, la evolución que ha hecho en 10 años a esta parte, no solamente la parte de medicina felina, sino también el consumo de productos de medicina felina y todo lo que está alrededor de ese negocio. Bueno, y aprovechando esa tendencia, quien esté pensando en empezar a tener una orientación más hacia los felinos, ¿qué desafíos se va a encontrar o qué recomendaciones le quiere hacer usted? El que tiene una clínica veterinaria en este momento de pequeños animales y en este momento no se está capacitando para atender felinos es porque todavía no entendió el negocio y hoy por hoy no es que estamos capacitando a especialistas en felinos, sino que lo que estamos haciendo es que la gente pueda trabajar con gatos, que sepan que el gato es una especie completamente distinta y que hay que adiestrarse para ese tipo de cosas y los éxitos de los congresos como este indudablemente son los que indican que hay una necesidad en el mercado de prepararse y esto no tiene un techo. O sea, lo que viene van a ser las especialidades en cada área, por ejemplo, dermatología felina o oftalmología felina, o sea, esto va a seguir creciendo. El hecho de solamente ser un todólogo, como siempre fuimos los veterinarios, por ejemplo, en Concaninos, no va a ser más. Va a haber ahora una tendencia a ese tipo de cosas. O sea, que la industria y no solamente la industria, sino también además la capacidad del veterinario y todo lo que sea capacitación va a crecer indudablemente. Así es, ya lo hemos escuchado del Dr. Palud y capacitación, capacitación, capacitación. Doc, mil gracias por acompañarnos, dichosos de recibirlo como siempre. Yo quiero agradecer siempre a la gente de Vepa, que me tratan demasiado bien y algún día ya me voy a quedar a vivir, así que... Bueno, muchísimas gracias a todos. Felicidades. Un placer. Perfecto.